La organización Al-Qaeda, asociada con el Talibán y considerada terrorista por el gobierno estadounidense, pues ha lanzado una revista dirigida a nosotras, a la mujer. En ella se tratan temas como la mejor manera de encontrar al hombre perfecto, cómo mantener un buen aspecto, e incluso ideas sobre cuestiones de etiqueta. Pero, ojo, también especifica normas de comportamiento y enseñanzas religiosas que incluyen consejos como no salgas de casa a no ser que sea necesario, le dice a las mujeres. Y también está otra sugerencia, lleva siempre puesto el niyab para protegerte del sol. Bueno, como ustedes se imaginarán, se trata del atuendo tradicional islámico, que más que protección solar, es una imposición. Y los editores de la revista explican que el objetivo es enseñar a la mujer musulmana a ver la verdad sobre el islam y su puesto, a entender su puesto en la sociedad.